Bien, muy buenos días, tengan todos amigos bienvenidos al IPP del día de hoy Funciones Fisiológicas del Uso de Aminoácidos en Agricultura De Alto Rendimiento Sean todos bienvenidos, sé que hoy es 24 de Diciembre Antes que nada tengan ustedes una muy feliz Navidad Para iniciar con el tema que hoy me han encomendado Voy a dar unos 5 minutos de una breve introducción De lo que representa la utilización de aminoácidos en la agricultura Miren, los aminoácidos, los ácidos súmicos por ejemplo Son el día de hoy bioestimulantes de primera generación Hace ya más de 20 años que elaboré mi primera charla o conferencia sobre aminoácidos ¿Por qué los aminoácidos son hoy por hoy uno de los bioestimulantes más genéricos y más utilizados Y más expandidos en la agricultura de alto rendimiento? Señores, existen cerca de 3 mil proteínas en los vegetales Y todas las sustancias de crecimiento que nosotros conocemos Enzimas, hormonas, proteínas, son proteínas Entonces los aminoácidos son los pilares básicos Para la formación de estas proteínas Imagínense esto Una proteína es como un edificio Un piso es un polipéptido Un cuarto o un salón es un péptido Y un ladrillo es un aminoácido Los aminoácidos cuando se ligan forman péptidos Los péptidos forman polipéptidos Y conforme el tamaño de la molécula va creciendo Terminamos en una molécula compleja de altísimo peso molecular Puede contener mil, dos mil, cinco mil o diez mil aminoácidos Entonces estos aminoácidos tienen gran cantidad de funciones en las plantas Dentro de ellas formar todas las sustancias del crecimiento Hay aminoácidos de aplicación específica Son 20 los aminoácidos esenciales que conforman las proteínas En el mundo hay más de 80 Pero solo 20 son los que serán motivo del tratado Pues con estos 20 se pueden formar todas las proteínas Que son las sustancias del crecimiento en los vegetales Hoy se utilizan como activadores metabólicos Con acción complejante Con acción osmoprotectante Con acción crioprotectante Como base para la formación de proteínas de choque térmico En fin, grandes, grandes funciones Una cosa señores, hay muchos productos y muchas fuentes Cualquier fuente o sustrato que contenga proteína Puede ser utilizado para la obtención de aminoácidos Dependiendo del sustrato y del método A partir del cual se obtienen los aminoácidos Depende la calidad y la funcionalidad de estos Pueden comenzar a escribir sus preguntas Estamos ya entrando en el tema Y vamos a mandar saludos a la primera persona Bien, nos comenta José López ¿Funcionan los aminoácidos como estimulante fisiológico para romper la acción de los reguladores de crecimiento En euforbia pulcherrima ¿Cómo antídoto? Bien, mira Los aminoácidos Pueden ser en algunos casos Precursores Es decir, sustancias que se convierten en Algunas hormonas Ejemplos El triptofano Es el precursor de la síntesis de azuíndola acético Otro ejemplo La metionina Que es un aminoácido Es el precursor para que se forme etileno Pero no está dentro de sus funciones El romper la acción de los reguladores de crecimiento No está dentro de eso Pueden servir como base para la síntesis de los reguladores Pero no pueden evitar la acción O romper la acción de un regulador de crecimiento Sobre todo si como regulador de crecimiento Te está refiriendo a una sustancia Como un iconasol o paclomutrasol Que inhibe la síntesis de giberelinas No, los aminoácidos no pueden hacer esa función Bien Vamos a pasar Tengo aquí muchas preguntas Vamos a ver Si puedes continuar escribiéndomelas Leslie Aquí me aparecen varias Entonces Vamos a ver Saludos a Jorge Narro Si pudieran poderme De qué parte del mundo O qué parte de la República Mexicana Me escriben Les agradecería mucho Dice Jorge Narro ¿Cuáles son los aminoácidos que son aprovechables En la producción de cultivos vegetales? Te comento La asimilación y el metabolismo de los aminoácidos Depende de muchas cosas Número uno Su tamaño Los aminoácidos libres que se encuentran entre 80 Y 100 De tamaño Son los que pueden atravesar más fácilmente por los espacios Celulares Los péptidos Que ya miden 500, 600 O 1000 O proteínas muy grandes Es difícil que puedan aprovechar Entonces Los aminoácidos libres Son los que son pequeños Y que son altamente móviles Y de fácil penetrabilidad Punto número uno Jorge Cuando veas un producto a base de aminoácidos No te bases en el contenido total Porque hay muchos productos Que traen un alto contenido de aminoácidos Pero no libres Hay extractos de origen De pescado O de sangre Que dicen Traigo 70, 80, hasta 90% de aminoácidos Pero sucede que solamente un 10, un 15 O un 20% de esos aminoácidos son libres Lo demás Lo que te están vendiendo son péptidos Polipéptidos Y pedazos de proteínas Entonces Punto número uno El tamaño Punto número dos Los aminoácidos tienen una característica Que tienen actividad óptica ¿Qué significa que un aminoácido tiene actividad óptica? Que cuando tú sometes un aminoácido a un espectro de luz Es decir, si agarras un vaso con agua Le pones aminoácidos ahí Y pones con una lámpara Atraviesas Los aminoácidos giran a la izquierda Y giran a la derecha El giro izquierdo se llama levógiro Y el giro derecho se llama dextrógiro Te comento que los aminoácidos de alta asimilabilidad Y aquellos que pueden volver a conformar nuevas proteínas Giran hacia la izquierda Por eso tú verás que todos los productos comerciales Le ponen L aminoácidos Una última característica es que tengan el grupo amino en el carbón 1 En el carbón alfa Si lo tienen en el 2 son beta Si lo tienen en el 3 son gamma Entonces Tamaño pequeño Aminoácido libre Configuración óptica L Y grupo amino en el carbón alfa Un L alfa aminoácido Es el que es aprovechable En la producción de cultivos vegetales Bien Tengo Otra pregunta Saludos para Alfredo Polo Madrigal Dice Tengo biol a base de sangre Con piña y papaya Para degradar la proteína ¿Qué tal funcionan estos aminoácidos? Te comento Alfredo El método más efectivo para obtener aminoácidos Es la hidrólisis enzimática Si tú atacas una proteína con una enzima Y esta enzima va rompiendo los enlaces peptídicos suavemente Eso hace que logres la mayor cantidad de aminoácidos Si tú haces una hidrólisis ácida o una hidrólisis alcalina Ese método daña mucho los aminoácidos No sé en tu biol con qué estás haciendo el rompimiento peptídico Y qué porcentaje de aminoácidos L y alfa estás obteniendo Pero te comento que Este El método más efectivo para la obtención de aminoácidos L alfa Es la hidrólisis enzimática A pH, temperatura, presión Y con una enzima Que normalmente es una proteasa Se obtienen los aminoácidos de mayor calidad Tú por este método puedes obtener aminoácidos Los aminoácidos D También tienen ciertas funciones No pueden formar nuevas proteínas Pero pueden aportar carbón Pueden aportar un grupo funcional Pueden aportar energía Pueden cumplir ciertas funciones Aunque no sean L alfa Pero no pueden formar nuevas proteínas Bien Saludamos a Javier Medina Por favor pongan en sus preguntas Desde qué parte nos escriben Dice ¿Cómo actúa una sustancia crioprotectante en las plantas? Javier Medina Te comento Mira En manejo de estrés Hace 10 días Hace poco Di un curso de manejo de estrés Por frío Y por hielo Cuando tú Una sustancia Al agua que contienen las plantas El agua que está En la savia bruta Y en la savia elaborada Le aplicas una sustancia Que modifique Sus propiedades térmicas Es decir Hayan un grupo de aminoácidos Por ejemplo Si tú aplicas en una planta Ahorita que hace frío Un perfil De los 20 aminoácidos esenciales Lo aplicas en una concentración suficiente Y los aminoácidos que aplicas Son de calidad Son L alfa Vienen de un proceso De hidrólisis enzimática fino Estos aminoácidos Elevan la concentración De solutos De la savia Y estos aminoácidos Pueden cambiar La cantidad de energía Requerida Para pasar el agua De la fase líquida A la fase sólida Incrementando su punto De congelamiento Es decir Dificultando la congelación Y eso le puede conferir Resistencia Al hielo Y al frío Es decir Pueden cumplir Acción crioprotectante Y es de esa manera Como los aminoácidos Y también algunos azúcares Actúan Con acción crioprotectante Y los aminoácidos Son utilizados Hoy en día En aplicaciones de estrés Por frío Bien Ernesto Mancera Saludos Nos habla Desde el estado Grande de Chihuahua Dice En el cultivo De manzano La mezcla de aminoácidos Con calcio y boro Los aminoácidos Ayudan a la asimilación Y absorción foliar De calcio Correcto Ernesto El aminoácido Con mayor poder Complejante Se llama Glicina Si tú quieres Mejorar La penetrabilidad Del calcio Sobre todo En el boro Es difícil Porque es un anión De carga negativa El boro Deberá de ir Complejado Con etanolamina Pero en el caso Del calcio Si puedes mejorar La teoría Dice Que si tú ligas Un calcio Con un aminoácido La velocidad De penetración Se puede incrementar Hasta en 10 veces Especialmente Si dentro De los aminoácidos Que tú estás Utilizando Revisas En el aminograma Que el contenido De glicina Sea alto Pues el máximo Poder Complejante De los aminoácidos Lo tiene En su perfil Este aminoácido Llamado Glicina Bien Si gustan Continuar Con Las preguntas Aquí si puedes Continuar Escribiéndome Lesley Voy a continuar Mencionando Algunos aspectos De la utilidad Y el funcionamiento Hoy Hoy en día Los aminoácidos Tienen Múltiples funciones En las plantas Pueden tener Acción Crioprotectante Para manejo De estrés Por frío Pueden tener Acción Osmoprotectante Para manejo De estrés Hídrico Y para manejo De estrés Salino Hoy en día Los aminoácidos Pueden ser utilizados Con acción Penetrante Como la que nos Menciona Ernesto Es decir Se pueden utilizar Para penetrar Otros biostimulantes Y para penetrar Algunos micro Elementos Y estos pueden Incrementar La velocidad De penetración De hecho También hay quien Mezcla Cuando va a aplicar Herbicidas Un poco De aminoácidos Y esto puede Incrementar El efecto Herbicida Y pueden llegar A disminuir Inclusive Ligeramente Las dosis De utilización De utilización Del herbicida Hoy los aminoácidos Son también Utilizados Para la formación De otras sustancias Importantísimas En manejo De estrés Llamadas Proteínas De choque Térmico Que se sintetizan Muchísimo Bajo condiciones De alta Temperatura Y otros tipos De estrés Estas proteínas Obviamente Se forman Con aminoácidos Entonces Hoy Esa es Una de las razones Por la cual Los aminoácidos Se han convertido En Casi un genérico De la Bioestimulación Bien Continuamos Con La siguiente Pregunta Saludos A Adrián Jacobo Que nos Habla Desde Occidente Desde el estado De Jalisco Comenta Que los sustratos Contienen aminoácidos El vermicompost Por naturaleza Contiene aminoácidos Mira Un vermicompost O vermicomposta Puede contener Algunos aminoácidos Pero no es un sustrato Que sea rico En proteína Los sustratos De donde normalmente Se obtienen aminoácidos Son ricos En proteína Por ejemplo Sustratos animales Harina de carne Harina de sangre Harina de hueso Sustratos vegetales Soya Alfalfa Uno de los sustratos Más utilizados En el mundo Hoy en la obtención De aminoácidos Son las algas Del mar Pero el vermicompost A pesar de que puede Llegar a contener Algunos aminoácidos No es un sustrato Porque es pobre Ligeramente En aminoácidos Tiene muchas otras Sustancias orgánicas Pero no es rico En aminoácidos Y no tengo conocimiento Que sea utilizado Como fuente Para extraer Aminoácidos Bien La siguiente pregunta Saludos para Joaquín Osor Desde el estado Productivo De Michoacán Dice ¿Qué función Tiene el ácido Glutámico En el cultivo De aguacate? Te comento Joaquín Los aminoácidos Se forman A partir Del metabolismo Del nitrógeno El primer azúcar Formado en la fotosíntesis Es la glucosa El primer aminoácido Que se forma En un vegetal Es el ácido Glutámico Y este ácido Glutámico Es padre De otros Seis aminoácidos Te comento El ácido glutámico Tiene varias funciones No solo en el aguacatero Punto número uno El ácido Glutámico Puede actuar Como un desintoxicante Celular Punto número dos El metabolismo Del nitrógeno Puede mejorar Cuando tú aplicas Ácido glutámico Es decir Aplicar ácido glutámico En un vegetal Puede ayudar Para formar Más aminoácidos Punto número tres El ácido glutámico Es un componente De bioestimulantes Que se utilizan Durante la etapa De floración Y cuajado Porque es uno De los aminoácidos Que más se encuentra En el exudado Estigmático Es decir En ese néctar Que se encuentra En el estigma Y que se encarga De nutrir Al polen Durante el proceso De reproducción Sexual Del aguacatero Y de otras especies Entonces El ácido glutámico Junto con la prolina Y el gamma Amino butírico Son tres aminoácidos Que se combinan Y se usan Para hacer Lo que en fisiología Se conoce Como fertilización Estigmática Y promover El enriquecimiento Del estigma Para lograr Una adecuada Nutrición Germinación Y emisión De tubo polínico Cuando el polen Cae en el estigma Una última función Es que hay Cuatro aminoácidos Que se demandan Fuertemente Durante la etapa Del crecimiento Del fruto El ácido aspartico Es el principal Y en segundo lugar Aparece el ácido glutámico Una aplicación De ácido glutámico Durante el proceso De desarrollo Y crecimiento Del fruto Puede ser muy beneficiosa En la búsqueda De calibres Y calidad Estas son Las principales No las únicas Funciones Del ácido Glutámico En el cultivo De aguacate Bien Saludos A mi estimado Amigo Lucio Que nos Saluda Desde La fría Y hermosa Ciudad De Ciudad Guzmán En donde estaremos Entrando enero Para ir a los tacos Con el gordo A ver si invitas Por allá Lucio Bien Nos comenta Lucio Como poder Ser disponibles Los aminoácidos Y las proteínas Para el cultivo De berries Hidrolizando Un lixiviado De lombriz Con leonardita Y melaza Te comento Lucio El lixiviado De lombriz Contiene aminoácidos Pero contiene Pocos En comparación Con otros sustratos Es decir No es utilizado Aunque agregues Melaza Y leonardita Como una fuente Rica Normalmente Te comento Lucio Las sustratos Que se utilizan Para la obtención De aminoácidos Contienen Más de 30% De proteína La soya Contiene Más de 30% De proteína La alfalfa Las hormigas El pescado La carne La sangre Entonces El contenido De proteína De un lixiviado De lombriz Puede estar Muy Muy por debajo De estas concentraciones Y si Si puedes obtener Aminoácidos Pero en realidad Obtienes Muchas otras Sustancias Muchas otras Sustancias Tú tendrías Que A esta El lixiviado De lombriz Hacerle una Aplicación externa De un sustrato Rico en proteína Para poder Obtener Aminoácidos Pues Si tú Hidrolizas Este El lixiviado De lombriz Con loronita De melaza Tu porcentaje De aminoácidos Va a ser Muy Muy Bajo Bien Siguiente Saludos A Javier Medina Dice ¿Cómo diferenciar Un estrés Por frío En brócoli De una deficiencia De fósforo Si ambas Coloraciones Son moradas Te comento Javier Ambas Son moradas Pero No tengo aquí Mi computadora Para mostrarte La diferencia La síntesis De antocianina En brócoli Se da Por cualquier Circunstancia De estrés Frío Calor O quemadura La diferencia De la diferencia De la deficiencia De fósforo Es esta Y es fácil De verla Cuando tú Tienes un brócoli Grande Frondoso Con una hoja Extendida Que posteriormente Se torna morado Pero tienes Buen desarrollo Radicular Eso Es Un problema De frío Cuando tú Tienes una deficiencia De fósforo Tienes Bajo desarrollo Radicular Una planta Compacta Y hojas No distendidas Entonces No es lo mismo Una deficiencia De fósforo Aunque ambas Incrustancias Sintetizan Antocianina Y generan Un color Morado Es Diferente La De frío Es una planta De brócoli Que traía un buen Desarrollo Y de repente Se hace morada Con muy buena Raíz Y con muy buenas Hojas Una planta De brócoli Que inicia Con deficiencia De fósforo No logra Buen desarrollo Radical Ni logra Buena área Foliar Y el desarrollo De la planta Te puede ayudar Para diferenciar Si es debido A estrés Por frío O debido A estrés Por deficiencia De fósforo Bien Siguiente Sebas Mané Desde Michoacán Saludos Estoy elaborando Violes Con base Principal De lactosuero Ácido ¿Qué tantas Proteínas Me puede aportar A la planta? Este sustrato Si tiene Un alto Contenido De proteína El suero De leche Es riquísimo En caseinato De calcio Especialmente Tú puedes llegar A obtener Fácilmente Un sustrato Que contenga Entre 10 y 15% De aminoácidos Libres Si agregas Suero Este sustrato Si es rico En proteína Y si es muy utilizado Como fuente Para obtención De aminoácidos Solo que No es muy utilizado En vegetales La leche Como el suero De leche Es muy utilizado Para obtención De aminoácidos Para aplicaciones Farmacéuticas Y de nutrición Deportiva En humanos De hecho Muchos fisiculturistas Consumen Isolados De proteína De suero De leche Bien Siguiente Saludos Para Omar Cruz Desde La sabrosa Barbacoa Del Estado De Hidalgo Su pregunta Es Los aminoácidos Pueden encontrarse En el suelo Y así ser Aprovechados Por las plantas Sí Omar Cruz A ver Las plantas Pueden consumir Aminoácidos Por las hojas Y por las raíces Te comento El suelo Como tal Tiene Sustratos Vegetales Que contienen Proteínas Y estas proteínas Son atacadas Por la microbiología Por proteasas Que lo rompen Y es común Encontrar Aminoácidos Libres En la solución Del suelo También es muy común Que muchos Enraizadores Contienen Aminoácidos Especialmente Triptofano También es muy común Que se utilicen Hoy Biostimulantes Que van dirigidos A la área De influencia radical Es decir A la raíz Hay decenas De productos Que contienen Aminoácidos Que se aplican Vía raíz Solo que Las dosis Y las concentraciones Vía foliar Son pequeñas Normalmente Las dosis En hortaliza Son de medio litro A un litro Y las dosis Vía raíz Van de 5 A 10 litros Por aplicación Pero efectivamente Puedes utilizar Aminoácidos Vía laíz Pueden ser aprovechados Y el suelo Contiene una buena cantidad De aminoácidos Muy bien Vamos A continuar Sauros A Emanuel Urbano Y a Pancho Rivera Que están viendo El video Saludos A Alfredo Pollo Madrigal Desde El hermoso Puerto de Veracruz Saludos Para Omar Mora Elvira Que nos está viendo El video No nos pone Desde donde Nos está viendo Saludos Saludos A mi estimado amigo De Agrolíder Desde Puebla Y desde el Surco Saludos Mi estimado ¿Cómo estás? Qué bueno que nos Visitas Ya pasamos De los 100 Asistentes Saludos A Guille Britos Que está viendo El video Saludos A Alexia Reina Que nos saluda Desde Tepecuacuilco Guerrero No conozco Pero Saludos A Jesús García Saludos A Gerardo Esperanza Y a Sara Monserrat Que están viendo El video Saludos A Celestino Bojorquez Galvez Desde Los hermosos Y sabrosos Mariscos De Culiacán Sinaloa Saludos A Gil McGraw Que está viendo El video Saludos A José Antonio Carrillo Que nos ve Edgar Sánchez Y Pablo Suaste Saludos Carlos Martínez Zavala Bien Siguiente pregunta Nos pregunta Ernesto Mancera Juárez Cuando utilizas aminoácidos Y azúcares Para manejo de estrés Por frío Hasta cuántos grados centígrados Te ayudan a proteger Hablando de manzano En punto rojo Y caída de pétalos Siendo esta Donde hay mayor actividad De división celular Bien Te comento Ernesto La protección Con Con Crioprotectantes Aminoácidos Y Azúcares Se encuentra De cero grados Hacia arriba Proteger De cero grados Hacia abajo Con crioprotectantes Es complicado De cero grados Hacia arriba Para lograr Una protección Depende de varios aspectos Número uno En punto rojo Por ejemplo Previo a la caída De pétalo Es muy importante No cuánto Bajó la temperatura Sino el tiempo De exposición Eso Ustedes Lo conocen Perfectamente bien Es más dañino Un periodo De exposición Largo Que empezó Desde las dos De la mañana Y acabó Hasta las nueve De la mañana Y estuvo A un grado Centígrado Que ponerlo Solamente Veinte minutos A menos Un grado Centígrado Entonces Te comento Que el manejo De estrés Por frío Aparte De sustancias Crioprotectantes Es como Los aminoácidos Y los azúcares Se encuentran Se encuentran En primera posición Por encima De ellos Con mayor acción Protectante Los alcoholes Polihídricos Si vas a hacer Una mezcla De aminoácidos Con azúcares Te recomiendo Que le agregues Manitol Aravitol O sorbitol Este tipo De polisacáridos Complejos Tienen mayor acción Que los aminoácidos Mismos Y que los azúcares Simples Como la glucosa O la fructosa Si a esto Le agregas Un poco De alcohol Y consigues Un producto Que tenga Proteínas Crioprotectantes Es decir Hay bioestimulantes Hoy en día Que se extractan De plantas Que viven En la Antártida Abajo Menos 20 grados Y estas Tienen Fuertes propiedades Defensivas Y contienen Proteínas Que las ayudan A defenderse Del frío Lo mejor Que puedes hacer Si quieres hacer Una protección Más fuerte Es Proteínas Crioprotectantes Alcoholes Polihídricos Aminoácidos Y azúcares Combina esas Cuatro sustancias Y puede hacer Que si el periodo De exposición Es pequeño No superior A las dos horas Puedas llegar A tener Crioprotectantes Ligeramente Abajo De los 0 grados Centígrados Pero normalmente La crioprotectantes Solamente Se encuentra Por encima De El 0 Bien Siguiente pregunta Saludos A Pedro Rodríguez Desde Michoacán Siendo Hidrólisis Enzimática ¿Qué origen Es mejor Los aminoácidos De origen Animal O de origen Vegetal Pedro Esta pregunta Siempre ha generado Muchísima Polémica A ver Está muy interesante Y voy a intentar Explicarla Por favor No me vayan Hacer ninguna Pregunta Comercial Referente A ningún Producto En específico Por ética Profesional No puedo Generar Ninguna Preferencia Con respecto A ningún Producto Pueden Pueden Hacer Preguntas Genéricas Como Hasta Las Que Me Han Hecho Hablaremos De fisiología Y hablaremos De todo Lo relacionado A los Aminoácidos Pero Por favor No se Metan En Asuntos Comerciales Bien Está Muy Interesante La Pregunta Pedro Si Los Dos Aminoácidos Provienen De una Hidrólisis Enzimática Cuáles Son Mejores Hay Ocasiones Que La Mezcla Sustrato O método De extracción Es lo que Da mayor Efectividad Por Ejemplo Un Buen Sustrato Por Ejemplo Una Harina De Sangre Si El Método De obtención Por Ejemplo Es Una Hidrólisis Enzimática Puede dar Como resultado Aminoácidos De calidad Por Ejemplo Un Sustrato Como Ascofil 1 2 Que Es El Sustrato Más Utilizado Hoy En Día Para La Obtención De Aminoácidos Es Un Extracto De Origen Vegetal Si Tú Le Haces Un Mal Método Le Haces Una Hidrólisis Ácida O Hidrólisis Alcalina A pesar De Que Es Un Muy Buen Sustrato Lo Puedes Echar A Perder Pero Suponiendo Que Tú Tienes Hidrólisis Enzimática Controlada Y Tienes Un Muy Buen Método De Extracción Y Vas A Hacer Un Extracto De Un Origen Animal Con Tolera Menos 5 Grados Centígrados En La Noche Y 50 Grados Centígrados En El Día Tiene Un Diferencial Térmico De 55 Grados Y Hace Fotosíntesis En Esas Circunstancias Ese Sustrato Vegetal Es Altamente Especialista En Defenderse Del Estrés Y Puede Contener Un Perfil De Aminoácidos Superior Al De Un Animal Y Bajo Esas Circunstancias Pedro Un Sustrato De Origen Vegetal Puede Llegar A Tener Una Mejor Calidad Sobre Todo Para Manejo De Plantas Bajo Condiciones De Estrés Solo En Esa Circunstancia ¿Por Qué? Porque Tiene Una Característica Que Te Voy A Mencionar Que Se Llama Tú Sabes Que Un Aminograma Es Bueno Si Tiene 20% Bueno Ese 20% De Que Aminoácidos Está Conformado Que Porcentaje Relativo De Cada Uno De Aminoácidos Se Le Conoce Como Aminograma Y Al Perfil De Esos Aminoácidos Hay Un Concepto Para Medir La Utilidad De Los Aminoácidos En Las Plantas Que Se Llama Compatibilidad De Perfil Un Vegetal Contiene Un Perfil O Un Aminograma Más Compatible Para Ser Aplicado En Otro Vegetal Es Decir Tiene Mayor Compatibilidad De Perfil Y Con Esto Respondo Claramente A Tu Pregunta Bien Siguiente Saludos A Fernanda Duarte Que También Nos Acompaña Desde El Fructífero Y Hermoso Estado De Michoacán Pueden Utilizar L Aminoácidos Calcio Boro Con Citoquininas Para Promover Calibre En Aguacatero Y Que Otras Opciones Son Mejores A Fernanda Es Correcto Muchos Promotores De Engorde Contienen Citocininas Con Aminoácidos Calcio Y Boro Hay Cuatro Aminoácidos Prolina Ácido Aspartico Ácido Glutánico Y Arginina Que Se Demandan En Altísimas Cantidades Durante El Llenado Del Fruto El Calcio Innegablemente En La Formación De La Lámina Media Los Pectatos De Calcio Cada Que Se Forma Una Nueva Pared Celular El Boro Cumpliendo La Función De Acarreo De Azúcares De Las Hojas Hacia La Fruta Y Las Citocininas Promoviendo La División Celular Que Más Habría Este Producto Es Sencillo Y Es Un Producto Genérico Que Normalmente Encuentras Benziladenina O 6 Benzil Aminopurina Que Son Citocininas Naturales Encontrarás Algunos Productos Para Engorde Mucho Más Complejos Que Esto Que Me Mencionas Fernanda Hay Productos Que Contienen No Citocininas Naturales Como Las Que Te Comenté Sino Contienen Citocininas Sintéticas Y Son Un Poco Más Potentes El Caso De Cppu Aplicado En Bajas Dosis Hay Productos Que Lo Contienen Y Productos Así Pueden Ser Un Poquito Más Potentes Hay Otros Todavía Más Potentes Que Contienen Una Oxina Sintética Que Es Una Amida Del Ácido Naftalena Acético Que Genera Un Efecto De Vacío O De Succión De Nutrientes De Las Hojas Y La Fruta Y La Anamida En Combinación Con Citocininas Calcio Boro Puede Ser Un Engordador Muy Potente Si Es Que Tienes Al Árbol En Un Buen Estado De Hidratación Y De Nutrición Si Tu Árbol Está En Un Mal Estado De Nutrición Y Hidratación No Es Conveniente Aplicar Una Hormona Sintética Pues El Efecto Puede Ser Contraproducente Si No Hay Reservas Y Nutrientes Que Translocar Si No Hay Un Nivel De Carbohidratos Energía Almidones Fibras Cenizas En Las Hojas Que Traslocar Hacia La Fruta El Efecto Puede Ser Contraproducente Pero Efectivamente La Mezcla Que Mencionas Es Muy Común En El Engorde Del Aguacatero Bien Señores Saludos A Santa María Hills Que Nos Saluda Desde El Caliente Y Peligroso Estado De Guerrero En La Zona De Altamirano Por Allá Me Saluda A Mi Estimado Amigo Chilolo Hace Mucho Que No Voy Para Allá Para Que Me Invite Un Buen Mezcal Santa María Dice Los Aminoácidos Favorecen La Absorción De Nutrientes En Qué Margen O Porcentaje Se Incrementa Podrían Causar Toxicidad De Micro Elementos A Ver Son Tres Preguntas En Uno La Primera Favorecen La Absorción De Nutrientes Si Vía Foliar O Vía Suelo Ambas Vías Sobre Todo La Velocidad De Penetración Puede Ser Incrementada Hasta 10 Veces En Qué Margen Pueden O Porcentaje Incrementarla Dependiendo Los Cationes Pueden Sufrir Un Incremento Considerable En La Absorción 10 15% Los Aniones No Tanto Podrían Causar Toxicidad Por Micro Elementos No No Hay Ningún Caso Reportado Que Tú Mezcles Un Micro Elemento Y Que Este Haya Generado Toxicidad A Menos Que Apliques Una Dosis Ilógica Del Micro Elemento A Las Dosis Normalmente Recomendadas No Hay Pero Si Tú Me Sales Con Que Aplicaste Vía Foliar 10 Kilogramos De Un Micro Elemento Pues Esa Dosis Está Fuera De Contexto Y Es La Mala Dosificación Y La Exagerada Dosificación Lo Que Ocasionó La Toxicidad Más No Los Aminoácidos Bien Saludos A Luis Manuel Ibarra Que Nos Acompaña Desde El Frío Estado De Zacatecas Desde Fresnillo Me Pregunta ¿Cómo Puedo Hacer Diferenciar Los Ajos Sin Tener Problema De Malformación Y Más Que Nada No Tener Bombón Bien Si Esta Pregunta No Está Tan Relacionada Pero Lo Voy A Responder Porque Es Un Asunto De Biostimulación Y Es Un Asunto De Manejo De Crecimiento Vegetativo Y Inducción De Formación De Dientes En Ajo Luis Manuel Te Comento Si Tú Tienes Unos Ajos Que Ya Tienen Una Edad Considerable Y Siguen Con Crecimiento Vegetativo Y No Comienzan La Diferenciación Punto Número Uno Disminuye El Estado De Hidratación Quítales El Agua Un Días Punto Número Dos Eleva La Conductividad Con Sales De Alto Índice Salino Utiliza Cloruro Si tu Agua De Riego No Contiene Cloruros Si Contiene Cloruros Utiliza Sulfato De Potasio Fertiliza Fuertemente Con Potasio Fósforo Fierro Zinc Y Boro Punto Número Tres Quita El Nitrógeno Por Completo Durante Veinte Veinticinco Días Punto Número Cuatro Aplica Un Producto Hormonal Que No Contenga Giberelinas Que Especialmente Contenga Citocininas Puede Ser Una Pizca De Cppu Puede Ser Benziladenina O 6 Benzilaminopruina Para Que Comiences A Promover La Diferenciación Si tu Haces Este Tipo De Actividades Tus Ajos Pueden Comenzar A Diferenciar Ojo Si Estaban Muy Hidratados Y tu Aplicaste Fuertes Cantidades De Nitrógeno Y Bacterias Nitrificantes Tu Mismo Señalizaste A Mantener Un Estado Vegetativo Checa Que No Hayas Aplicado Nitrógeno Fuertemente Por Lo Pronto No Apliques Bacterias Nitrificantes Ni Nada Que Promueva Inclusive No Apliques Aminoácidos Nada Que Promueve El Metabolismo Del Nitrógeno Ni Aminoácidos Ni Bacterias Nitrificantes Ni Para Leonardo Meda Alduzin Desde La Antigua Ciudad De Las Sandías Autlán Jalisco Yo Visitaba Autlán Hace Más De 20 Años Cuando Había Sandías Bien Hay Alguna Manera De Hidrólisis Enzimática De Manera Casera Tal Y Como Se Llega A Hacer Algunas Veces En El caso De La Hidrólisis Ácida Es Mucho Más Complicado Si Hay Algunas Enzimas De Calidad Se Hace En Un Reactor Que Se Somete A Presión Con pH Temperatura Presión Controladas Si Se Puede Hacer Pero Necesitas Tener Una Alta Tecnificación Para Lograr Hacer Esa Esa Hidrólisis Enzimática De Manera Casera Sería Caro Hacerla A Menos Que Te Vayas A Dedicar A La Venta Este Pero Puede Llegar A Ser A Ser Posible Saludos A Miguel Arcos Desde Huatulco Oaxaca Acabamos De Estar Por Allá Viendo Las Papayas Dice Que Aminoácidos Son Específicos Para Choque Térmico A Ver Miguel Mencioné Yo Que Las Plantas Se Defienden Del Estrés Térmico Con Proteínas A Esas Proteínas Se Le Llama Proteínas De Choque Térmico Esas Proteínas Pueden Llegar A Contener Más De 3000 Aminoácidos Para Formarlas Tú Tienes Que Aplicar El Perfil Completo De Los 20 Aminoácidos Esenciales Busca Un Producto Bioestimulante Que Te Garantice Que Te Muestre El Aminograma Y Que En Su Contenido Contenga Los 20 Aminoácidos Esenciales No Hay Uno U Otro En Específico Para Proteínas De Choque Térmico Bien Nos Menciona Javier Medina Desde El Estado De Puebla Que Aminoácidos Ayudan A Disminuir El Estrés En Las Plantas En Un Trasplante Ejemplo Una Cebolla Una Calabacita Muy Bien Te Comento Cuatro De Ellos Treptofano Precursor De La Síntesis De Acid Indol Acético Muy Utilizado En Pretrasplante Para Promover La Iniciación Del Desarrollo Radical Prolina Arginina Y Ácido Glutámico Estos Cuatro Aminoácidos Son De Los Más Utilizados En Tratamientos De Plántula Previo Al Trasplante Para Disminuir El Estrés Por Transplante E Iniciar El Proceso De Enraizamiento Bien Nos Menciona Sebas Mane Dice Estas Proteínas Y Aminoácidos Contenidos En El Lactosuero Son Asimilables Por Las Plantas Si Si Logras Obtener A ver Las Proteínas Como Tales No Pueden Ser Absorbidas Directamente Por Las Plantas Son Moléculas Muy Grandes Inestables Y No Caben Ni Siquiera Por Los Poros Las Proteínas Que Tiene La Leche Tú Tienes Que Romperlas En Una Hidrólisis Con Una Enzima Que Se Llama Proteasa La Rompes En Péptidos Y Luego Esos Péptidos Los Rompes En Aminoácidos Hasta Llegar Aminoácidos Libres Si Eres Un Experto En Hidrólisis Y Logras Romper Los Aminoácidos A Su Forma Más Simple Sin Dañarlos Y Mantener Una Configuración L Alfa Entonces Esos Aminoácidos Pueden Ser Asimilables Por Las Plantas Pero No Es Tan Sencillo Señores Por Eso En El Mercado Hay Aminoácidos De A 100 Pesos Y Hay Aminoácidos De 500 Pesos Miren Yo Puedo Agarrar Hormigas O Puedo Agarrar Soya Echarle Ácido Sulfúrico Y Ponerle La Alumbre Y Ya Tengo Un Producto Con Aminoácidos Pero Tengo Puros De Beta Aminoácidos Lo Único Que Estoy Aplicando En Las Plantas Es Carbón Energía Y Grupos Funcionales Pero Con Esos Aminoácidos No Puedo Formar Nuevas Proteínas Ni Puedo Defender A Las Plantas Del Estrés Hay Que Ser Muy Cuidadosos En El Mercado El Sustrato Y El Método De Obtención Son Indispensables Para La Obtención De Aminoácidos De Calidad Busquen Una Compañía Que No Solo Les Presuma Una Compañía Que Les Muestre Su Método De Hidrólisis Enzimática Mediante El Cual Está Obteniendo Sus Aminoácidos Si No Lo Quiere Hacer Es Que No Tiene Un Proceso De Calidad Si Esto Fuera Tan Sencillo Señores Todo Mundo Haríamos Aminoácidos En El Patio De Nuestras Casas No Es Tan Simple Bien Dice Víctor Manuel Jalavera Saludos Desde Puebla ¿Cuáles Son Los Aminoácidos Que Nos Pueden Aportar Mayor Tamaño De Fruto En Jitomate Ácido Glutánico Ácido Aspártico Prolina Y Arginina Esos Son Los Cuatro Si Alguien Más Tiene Más Preguntas Puede Continuar Escribiéndolas Estamos Ya Cerca De Terminar Nuestro Nuestro Live Saludos Alfredo Puro Madrigal Dice Muchas Gracias Ingeniero Lo que Utilizo Para Romper La Proteína Es Papaina Muy Bien Hay Que Revisar Este Que Porcentaje De Leal Alfa Quedan Este En México Sería Complicado Hacerlo Pero Es Correcto Saludos A Pedro Rodríguez Saludos A Joaquín Osornio Vamos A Seguir Aquí Leyendo Nos Comenta Carlos Lulo Desde El Cercano Estado De San Luis Potosí ¿Qué Marca De Aminoácidos Recomienda Comercial O En Dado Caso Alguna Fuente Natural De Aminoácidos No Puedo Hacer Recomendaciones Comerciales El Día De Hoy Carlos Lulo Porque Esto Generaría Mucha Controversia Lo Que Te Puedo Comentar Es Esto Busca Una Empresa Que Te Mencione A partir De Que Obtiene Los Aminoácidos Que Te Mencione El Método De Obtención Inclusive Que Te Lo Muestre Que Tenga Un Aminograma Y Que Tenga Una Buena Cantidad De Estudios Científicos Y De Fisiología Que Corroboren La Eficiencia De Sus Aminoácidos Un Buen Extracto De Origen Vegetal O Inclusive Animal Con Un Buen Método De Extracción Purificado Que Te Muestre El Aminograma Y La Concentración Sobre Todo De Aminoácidos Libres No Te Bases Carlos En El Contenido De Aminoácidos Totales Cuantos Aminoácidos Libres Las Empresas Son Engañosas En Facebook Veo Gran Cantidad De Productos Que Dicen Contengo 78% De Aminoácidos Si Papá Pero De De 78% Nomás Traes 8% De Aminoácidos Libres Los Demás Son Péptidos De Cadena Larga O Corta O Pedazos De Proteína Rotos Ese Producto No Es De Alta Calidad O No Es De Rápida Asimilación Sin Embargo Ese Producto Si Lo Aplicas Vía Raíz La Microbiología Lo Ataca Y Lo Termina De Romper Y En El Largo Plazo Puede Generar La Liberación De Esos Aminoácidos Que Todavía Estaban Ligados Así Que Es Lo Mejor Que Te Puedo Responder Carlos Y Bien Vamos Con Gili Britos Desde El Estado De Morelos Nos Comenta En El ¿Cuál Sería La Estrategia Que Pudiese Seguir Aparte Del Aporte De Calcio En Nutrición Bien Gili Te Comento Tú Puedes Elevar Si Trabajas En Suelo Hasta Un 75% Tu Porcentaje De Saturación Con Calcio Es 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 Punto Número Dos Por La Tarde Noche Utiliza Exclusivamente Con Calcio Por Ahí A Las 6 7 De La Tarde Antes De Que Se Haga Oscuro Cuando Va A Parar La Transpiración Para Que En La Mañana A La Hora Que Comienza El Arrastre De Corriente Transpiratoria Sale El Sol Lo Primero Que Está En La Puerta Para Entrar Sea Calcio Punto Número Tres Busca Un Buen Estimulante Que Contenga Un Buen Quelato De Calcio Especialmente Mezclado Con Algún Aminoácido Para Que Lo Apliques De Manera Dirigida A La Fruta Y Hagas Una Aspersión Foliar De Una A Dos Veces Por Semana De Calcio Si Tú Haces Ese Par De Cosas Vía Raíz Y Vía Foliar Puedes Llegar A Incrementar La Movilidad La Translocación Y El Contenido De Calcio Recuerda Que El Problema De La Movilidad Del Calcio En Época De Frío Está Directamente Correlacionado Con La Disminución De La Tasa Transpiratoria Calcio Es Un Elemento Que No Sube Por Regulación Metabólica Como Otros Elementos Sube Por Arrastre De Corriente Transpiratoria Si No Hay Corriente Transpiratoria O Tasa Transpiratoria Que Jalen El Calcio Hasta Arriba Y Lo Redistribuyan Esto Puede Generar Problemas De Translocación Mantener Bien Hidratado Tu Cultivo También Puede Promover Una Mayor Tasa Transpiratoria Y Mayor Entrada De Calcio En La Planta Si Tus Plantas Sufren Estrés Hídrico Eso Puede Complicar Totalmente La Entrada Y La Movilidad Del Calcio En Tus Pepinos Bien Siguiente Vamos Con Edgar Sánchez Dice ¿Qué Estrategia Puedo Seguir Para Reparar El Daño De Tomates Pintos Payaseados Ya Se Realizó El Extracto De Sabia En Las Plantas Y Los Niveles De Nutrientes Están Con Las Partes Por Mión Óptimas Y Tengo Una Buena Conductividad Eléctrica Te Comento El Payaseado Es Un Problema De Origen Multifactorial Y No Está Estrechamente Relacionado Con La Nutrición Hay Ocasiones Que Puedes Tener Una Muy Buena Nutrición Checas Tu Foliar Checa Sabia Checa Solución Del Suelo Tienes Buen pH Tienes Buena Conductividad Y Tienes Problemas De Payaseado Punto Número Uno El Payaseado Se Incrementa Con El Frío Punto Número Dos Busca Ácidos Urónicos Especialmente El Ácido Galacturónico Este Es Un Estimulante Orgánico Que Puede Mejorar La Uniformidad De La Coloración Punto Número Tres Aplica Un Amino Ácido Que Se Llama L Alfa Metionina Este Se Convierte En Etileno Tener Una Alta Concentración De Metionina En Época De Frío Para Evitar Payaseado Es Una Buena Estrategia Para Mejorar La Coloración Punto Número Cinco O Cuatro No Sé En Ningún Problema De Virosis Si Tú Tienes Un Problema De Virosis Eso Puede Promover Una Maduración Desuniforme Punto Número Seis Eleva Tu Concentración De Magnesio El Magnesio Es Un Importante Elemento Para Que Se Forme La Enzima Clorofilasa La Enzima Clorofilasa Tiene Un Magnesio En El Centro Y Es La Proteína Encargada De Atacar La Clorofila Para Hacer Los Licopenos Y Las Antocianinas Y Dar El Color Característico Del Tomate Por Último Busca Un Biestimulante Que Contenga Pequeñas Cantidades De Cobalto El Cobalto Es Un Microelemento No Esencial De Carácter Complementario Que Puede Promover Una Adecuada Síntesis De Tileno Y Promover Una Adecuada Maduración Bien Vamos Con Una Última Pregunta Probablemente Nos quedan Cinco Minutitos Comenta Ernesto Mancera Por lo que Ha estado Comentando El uso De Aminoácidos Más Algas Marinas Y Azúcares Alcoholes Polihídricos Sería lo más Hidoro Para el Estrés Por Frío Sí Te comento Mira Hay Aminoácidos Que provienen De Algas Marinas Hay Ocasiones Que la Gente Está Aplicando Lo Mismo Me Dicen Estoy Echando Algas Y Estoy Echando Aminoácidos Y De Un extracto De Algas Que Contenga Arginatos Y Carragenatos Puede Ser Bienvenido Los Extractos De Algas Normalmente Contienen Cerca De 200 Sustancias Favor De No Confundir Con Un Producto A base De Aminoácidos Los Productos A base De Aminoácidos Que Inclusive Pueden Provenir De Algas Solo Contienen Aminoácidos Y Son Los Más Finos Combinar Manitol Arabitol Sorbitol Con Azúcares Y Proteínas Crioprotectantes Es La Mejor Estrategia Para Manejo De Estrés Por Frío Bien Vamos Por La Última Dice Eduardo González Sería Óptimo La Aplicación De Aminoácidos En Frutales Caducifolios Cuando Salen De Su Periodo De Reposo Y Cuáles Aminoácidos Se Pueden Aplicar Mira Los Aminoácidos Pueden Ser Absorbidos Aun Cuando Todavía No Tienes Un Total De Brotación Es Importante Su Aplicación Sin Ningún Problema Pueden Ser Aplicados Desde Que Salen De Su Periodo De Latencia Y Es Recomendable Si Estás A ver Hay aminoácidos Para Cada Etapa Fenológica Quiero Cerrar La Charla Con Esta Si Quieres Un Aminoácido Para Brotación Utiliza Arginina Si Quieres Un Aminoácido Para Cuajado Utiliza Gamamino Butírico Utiliza Glutámico Y Utiliza Prolina Si Quieres Un Aminoácido Para Engorde Utiliza Glutámico Aspártico Prolina Y Arginina Si Quieres Un Aminoácido Para Maduración Utiliza Metionina Y Así Sucesivamente Los Veinte Aminoácidos Son Bienvenidos Bien Señores Muchísimas Gracias Estamos A Tres Cuatro Minutitos De Terminar Tenemos Ya 120 Asistentes En el LIB Muchas Gracias Por su Asistencia La verdad Escogimos Un día Complicado El Veinticuatro Por la Mañana Esperamos Que Coman Muchos Tamales Con Atole Esperemos Que el COVID Nos Permita Regresar El año Que Viene A Una Mejor Etapa Les Les Pido De Favor Este Que Compartan El Video Este De Este Lib Los Invito A Seguir Estimulando Ando Los Invito A Que Continuemos Con La Capacitación En Línea Pues Creo Que Nos Llevaremos Otro Medio Año Más Así Y No Me Queda Más Que Desearles Una Muy Muy Feliz Navidad Los Invito A Que Sigamos Trabajando Para Alimentar El Mundo Para Alimentar A Nuestro México Los Invito A Cuidarse Señores Por Favor Este Cuídense El COVID No Es Un Juego Tenemos Serios Problemas Con Esta Situación Este Muchas Gracias Por Asistencia Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo Saludos A Saludos A Mis Amigos Que Manejan La Página De Vivo Estimulando Saludos Leslie Saludos Carlos Hasta Luego Gracias